Gracias por estar. Perdonen un poco el resfriado, pero de eso se trata. Muy feliz noche tengan todos ustedes, mis queridísimos compañeros de travesía. Qué felicidad hoy recibirlos. Tengo un poco de resfriado, pero bueno, aquí estoy con el mismo ánimo de siempre. Mis queridos amigos, gracias, gracias, gracias por estar conmigo y por supuesto hacer esta llave que nos va a llevar hacia indagación, hacia descubrimiento, hacia la posibilidad de reflexión, que es un poco la idea. Tenemos un temazo. Sí, señor, vamos a hablar de lo difícil de la neutralidad. Qué difícil es la neutralidad. Quiero ser neutro ante mis hijos. Quiero ser neutro ante esta posición. Quiero ser neutro ante esta situación. Es altamente difícil. Altamente difícil y ya vamos a ver por qué. Muy bien, entonces comencemos por el tema de la neutralidad. ¿Qué es la neutralidad? La neutralidad tiene que ver con, primero que todo, cuando decidimos ser neutros ante algo, estamos tomando una posición en la cual no queremos perder. Por lo tanto no queremos arriesgar. Y eso es válido. ¿Por qué no? Porque bueno, porque a lo mejor lo que está de por medio son mis dos hermanos y yo no voy a arriesgarme a nada, o mis dos hijos, o mis dos grandes amigos, o cualquiera de estas cosas, yo me voy a mantener neutral. Ahora, la neutralidad es peligrosa. Yo diría que, como dicen algunos filósofos, la neutralidad no existe. La neutralidad es un invento, un invento de alguien que digo que yo me puedo poner en el medio de todo. Bueno, de ahí Suiza fue neutral en la Segunda Guerra Mundial y bueno, fue un país neutral al cual pues no participó. Pero, ahora, la neutralidad no implica, y esto es muy importante arrancar por aquí, la neutralidad no implica para nada la pasividad, la tibieza, que es como a veces se confunde. La tibieza es un miedo profundo a tomar partido por algo, sin saber que yo siempre tomo partido. Porque lo que tenemos que saber, señores míos, amigos queridos, compañeros de travesía, es que usted y yo, ante cualquier situación, ante cualquier conflicto, ante cualquier hecho, tomamos partido. Nuestra percepción y nuestra emoción se dispara, y al dispararse uno toma partido. Que lo haga de una forma buena, que lo haga de una forma mala, que lo haga de una forma adecuada, o que lo haga de una forma inadecuada, eso es otra cosa. Pero uno siempre toma partido. Uno siempre tiene una opinión hacia algo y toma partido por ello. Ahora, ahora, lo que sí puede ser neutral es mi actitud, llámese, el conjunto de acciones a través de lo cual yo lo expreso. Esta vez, mira, es una pareja de amigos, yo los quiero muchísimo a los dos, ahorita están en un conflicto muy serio porque ahí hubo infidelidad o hubo cualquier cosa de esas feas, por lo tanto, yo particularmente me voy a mantener al margen. Eso es un poco tomar una posición de neutralidad actitudinal, pero yo tengo mi opinión. Que yo no diga esa opinión, que yo no exprese esa opinión, esa es mi potestad. Y eso es válido. Pero yo tengo mi opinión. Por lo tanto, hablar de neutralidad ahí no tiene sentido porque parece que neutralidad fuera una cosa que te hubieran metido algún tipo de sustancia y te hayas quedado absolutamente en narnia y no pudiste participar de la situación y no pudiste ver lo que estaba ocurriendo o saber de lo que se trataba. No, 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 aquí estamos hablando de otra cosa. Aquí estamos hablando de una cosa absolutamente concreta que tiene que ver, yo tomo posición ante cualquier cosa que yo veo, porque eso es un hecho humano. Eso es un hecho absolutamente humano. Que yo le exprese, que no le exprese, que me hagan loco, o que me vuelva radical o que me vuelva totalmente liberal ante esto, es otra cosa. Es otra cosa porque tiene que ver con la actitud que voy a tomar hacia eso. Pero ojo, la opinión, el punto de vista, ya está tomado. Con el solo hecho de que tú me cuentes algo, yo puedo tomar partido en esto. Una de las dificultades profundas de la terapia, de la psicoterapia y de la terapia como tal, es la posibilidad de escucharte en el mood más neutral posible. Por eso, no es ni aconsejable ni sano que haga terapia entre familia. La terapia intrafamiliar, llámese de que yo soy terapeuta, entonces yo voy a traer a mi tía, que tiene un problema con mi primo, y la voy a traer a terapia, eso siempre es dañino. ¿Por qué? Porque ya yo tengo una opinión formada, aunque no sea consciente. Yo tengo ya una opinión formada, ya yo tengo un punto de vista absolutamente claro. Y ahí, entonces, lo que me estoy jugando es el vínculo familiar, que son vínculos muy sagrados, porque son vínculos inclusive con sanguíneos. Entonces, no es bueno. Al igual que querer ser terapeuta de tu pareja, o terapeuta de tus hijos, o terapeuta de tu hermano, o terapeuta de alguien. No, 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 ni de tus amigos, ni de tus amigos. Esa cosa que dice la gente loca por ahí, no, es que yo no necesito de un psicólogo, ni un psiquiatra, porque por eso tengo bastantes amigos. No, no, los amigos no son terapeutas, porque un amigo siempre va a estar a tu favor. Sí, un amigo regularmente va a estar a tu favor, porque te quiere, porque de alguna manera está oyendo tu relato y tu interpretación de los hechos, porque de alguna manera está a tu lado, y porque quiere que te vaya bien. Entonces, esa persona va a estar a tu lado, va a estar de tu lado, y va a estar de tu lado, tomó posición. Y al tomar posición, ese aspecto de la neutralidad, que es verdaderamente interesante, que es ese aspecto donde yo puedo ver los dos lados, es lo que hace un terapeuta. Por eso estoy hablando de que la neutralidad es sumamente difícil, es sumamente compleja, porque la neutralidad implica que trates de sacar las opiniones de allí. Inclusive, en la terapia, cuando hay algún tipo de transferencia, llámese de que el paciente se enamore de ti o tú del paciente, hay que parar la terapia, hay que hablar de eso, hay que darle un tiempo y decidir otra vez si queremos volver. ¿Por qué? Porque ya al haber un sentimiento de enamoramiento, al haber de alguna manera un interés mayor al que comúnmente hay entre paciente y especialista o paciente y terapeuta, evidentemente ya en la zona de neutralidad se pierde. Se pierde porque están de por medio entonces intereses de otro tipo. Ey, estamos hablando del alma humana, estamos hablando de la mente humana, estamos hablando de cosas que son humanas. Nos estamos hablando de, ok, yo puedo tener una ética profesional, como me dijo alguna vez alguien que estaba cometiendo para mí un error en esto, y me dijo, tú no puedes juzgar mi ética, porque yo soy una persona que he sido toda la vida ética, porque él estaba terapiando a un hijo de él. Y yo le dije, bueno, yo no voy a juzgar tu ética, pero sobre tu ética, sobre tu ética está el amor por tu hijo. Y sobre el amor por tu hijo está la necesidad de alguna manera de controlar y de imponerte a él, por amor. Entonces estamos hablando de una cantidad de elementos que hacen que la neutralidad sea una zona muy, muy viscosa, difícil, que hay que entrenarla, porque hay gente, como les decía, que confunde esto de neutralidad con una cuestión de pasividad. Y la neutralidad no tiene por qué ser pasiva, porque pasividad es, yo no me meto en eso, yo no hago nada por eso, yo me mantengo al margen, eso puede llegar, eso a veces funciona, pero normalmente es un estado de tibieza, y el estado de tibieza para mí no es un estado, no es un estado atractivo, por decirlo algo, no es un estado fértil, no es un estado alegre, lumínico, es más bien un estado ahí porque estás, no estás, te mojas el pie, es como el agua, tú vas para la playa y entonces te mojas un pie, pero está muy fría, yo regreso ahora, yo vengo ahora, yo no me meto el pie, yo no meto el cuerpo, entonces tú estás como en un si es no es, que es absolutamente de no vida, de no vida, porque a veces hay que mojarse, y a lo mejor te mojas y te equivocas, eso es parte de vivir, a veces te mojas y lo que te metes es en un rollo y en una equivocación enorme, pero eso es parte de, sin duda alguna de vivir, de la vida, entonces son cosas difíciles, son cosas complejas que generan, ahora yo puedo tener una actitud neutral, que eso es otra cosa distinta, pero yo tomé posición, entonces yo, en la pareja de mis amigos, yo los quiero mucho, yo tomé una posición, yo sé por quién voy, pero sin embargo, mi actitud para con ellos, a quienes amo, es neutral, no opino, no hago ninguna inflexión hacia eso, no subrayo, es decir, me mantengo hablando de otras cosas y me mantengo lo más al margen posible, hasta tanto quizás ellos me lo pregunten y quizás yo pueda ser honesto y decir lo que siento. Vamos a la pausa, que después les voy a decir cómo se mueve esto, ya venimos. Continuado mis queridos amigos, estamos hablando hoy aquí en Fraga en Éxito, a quienes doy la bienvenida, a los que han entrado un poquito después y además quiero decirles que estamos hablando sobre un gran tema, que es la difícil neutralidad. En la difícil neutralidad está una cantidad de elementos que tenemos que tener muy claros, muy, muy claros, porque si la situación tiene que, es decir, por ahí se pierden muchas cosas, fíjense ustedes, casos, casos miles. Oye, mis amigos, mis amigos, una pareja de amigos, resulta ser que tuvieron un lío horrible porque hubo violencia. Hubo violencia por parte de uno de ellos, lo cual desencadenó toda una situación de alta violencia. Yo particularmente puedo tomar la, pónganse ustedes, yo tomo partido por quien no fue violento. Y tomo mi opinión, es clara, ese ser, el ser que se violentó, definitivamente se le fueron los tiempos, se equivocó y tiene que estar en una posición de perdón y de revisión. Esa puede ser mi opinión ante esa situación. ¿Ok? Y es, pero esa opinión toma riesgos, porque aquí está un punto fundamental. Lo neutral pareciera que no tiene riesgos. Pareciera que es una posición cómoda porque no tomo riesgo y al no tomar riesgo no arriesgo, vuelvo, no arriesgo la amistad, por ejemplo, de estos dos. Y hay momentos en la vida donde es importante tomar riesgos. En momentos en la vida donde es importante tomar posiciones que te hagan a ti una persona. Perdón, yo puedo pensar, mira, en esta situación yo no estoy de acuerdo con lo que hiciste, Pedro. Yo no estoy de acuerdo con lo que hiciste, yo creo que te fuiste, te fuiste tres pueblos más, se te salió un monstruo adentro que hay que revisar. Olvídate, aunque tu razón haya sido válida, yo no justifico, ni aplaudo, ni apoyo ningún acto de carácter violento, bajo ninguna circunstancia. Entonces lo digo yo a Pedro, que es mi amigo, y tomo ante eso una posición. Y le voy a decir, y además le puedo rematar, Pedro, yo te quiero y te voy a querer siempre. Y voy a quererlos a ustedes muchísimo como pareja porque además los vine a hacer como pareja. Perfecto, pero yo no voy bajo ninguna circunstancia a hacerme loco y a jugar que yo soy el amigo de todos. El amigo de todos, el chévere, el siempre amigo, amigo, amigo. No, 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 yo no juego a eso. Yo juego a que quiero ser su amigo, los adoro profundamente, pero tú fallaste. Y me encantaría ver de ti una actitud coherente con esa falla. Punto. Yo tomé una posición a riesgo de perder la amistad. Perder la amistad porque como hay en ese momento donde todo el mundo está ofuscado, buscando como equipo, buscando tribuna, buscando apoyo y buscando una cantidad de cosas, de repente yo, el mejor amigo, le da la espalda. Y no fue que le di la espalda. Es que no lo voy a apoyar en eso. Fíjense ustedes, el no apoyo y el darle espalda son cosas distintas. Dar la espalda es, Pedro, no te vuelvo a hablar, te saco de mi vida, no me interesas como ser humano y borro la historia. Eso se llama dar la espalda. Yo no estoy dando la espalda, Pedro. Yo estoy tomando una posición en la cual le digo, ta, 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 esto es mi parecer, los amo a los dos, me encantaría que esto tuviera un final feliz, pero sobre todo un final constructivo. Por lo tanto, ojalá tome la posición adecuada. Punto. Ah, pero eso le puede dar a Pedro una sensación de que su amigo le falló. Entonces por ahí es que no hay amigos, porque los amigos a la hora de la hora, pa, 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 pa. Ey, eso hay que tenerlo presente. Entonces, fíjense como la neutralidad empieza como de alguna manera a jugarnos, como a entrar y a salir, como a buscar aparecer de vez en cuando para llamarnos la atención. No, 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 espérate un momentico, no. Entonces, pero socialmente Pedro y Ana María, socialmente mi actitud va a ser neutra. Jamás me verás en un grupo hablando de esto, jamás me verás en un grupo opinando, jamás me verás en un grupo de eso porque yo los quiero, a ustedes los respeto. Pero, y yo tengo mi posición tomada, yo no estoy dispuesto con esto. Porque hay que estar muy claro a no ser cómplice de situaciones a las cuales uno no está de acuerdo. Yo no puedo ser a esta altura de mi vida. Y la altura de la vida es a la que usted quiera. Yo no puedo ser cómplice de cosas en las cuales yo no participe, en las cuales yo no comulgue, en las cuales vaya en contra mía. No puedo. No puedo. Porque eso es lo que genera a un ser vertical. Eso genera un ser además con un nivel de confianza en sí mismo. Y eso me ha costado a mí toda la vida que tengo. No vaya a creer que yo nací así. Yo vengo llevando palo como cada uno de ustedes. Pero yo tomé una posición en la vida donde a esta altura no me traiciono, señores. Y si no me traiciono, la neutralidad para mí es un campo que yo no dejo para mi trabajo. Entonces, quería decir eso porque esto se puede prestar a bueno y tú. No, 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 no. Yo estoy absolutamente claro en eso. Entonces uno tiene que saber, igual los padres. Sí, hay hijos que te generan una debilidad más que otros. Y tú, por supuesto, como padre vas a intentar ser lo más ecuánime y lo más neutral posible ante la toma de decisiones, ante una cantidad de cosas. Hay una ponderación y en esa ponderación te vas a quedar con lo más equilibrado posible. Pero tú no puedes decir que tus hijos te son exactamente igual. Pero perdón, y esto, perdón, esto es bien delicado y no quiero herir susceptibilidades. Pero yo no puedo pensar, hay hijos que te van a tocar cosas tuyas que son afines. Hay hijos que te van a tocar cosas que no pudiste lograr y que ellos lograron. Hay hijos que te van a tocar sensibilidades que tú ves retratadas y las ves claramente desarrolladas en tus hijos. Y esos hijos van a tener hacia ti, o van a desarrollar contigo una debilidad, una simbiosis mayor que los otros. Hey, pasa con los hijos, pasa con los perros, pasa con los compañeros de trabajo, pasa con todos. Independientemente que hay seres mejores, perdón, de mejor calidad emocional que otros o de mayor desarrollo emocional que otros y eso le da una altura. Sí, 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 perfecto. Pero hay seres que son debilidades. Y eso son cosas mías. Entonces, esas necesidades de que yo tengo que ser neutral, no. Yo tengo que ser neutral en mis actitudes. Yo como padre tengo que ser neutral ante mis actitudes. Yo como jefe tengo que ser neutral en cuanto a los dictámenes o a las estrategias o lo que vayamos a hacer. Yo tengo que ser lo más neutral posible en eso. Pero yo no soy neutral. Ni nadie que le rodee usted es neutral. La neutralidad se acaba cuando algo de mí se conmueve. Y yo creo que estar con otro ser es absolutamente conmovible por un hecho de vida. Usted se conmueve con el otro ser. Entonces, esa posibilidad de conmoverse ya dejó de ser, ya acabó con la neutralidad. ¿Por qué? Porque ahí está metida la afectividad. Porque ya de alguna manera la afectividad te cambia la dioptría inmediatamente y te pone a ver otras cosas. Y eso es lo que sucede. ¿Qué le pasa a las parejas? ¿Qué le pasa a las parejas? Que hay una situación en las parejas donde todavía seguimos hablando de un término absolutamente tonto, infantil, virginal, que es la compatibilidad. Entonces yo creo que tú y yo, por ser compatible contigo, nos vamos a empatar y vamos a ser felinos, vamos a enamorar. Eso tiene que ver. Los seres se van atrayendo por un nivel de altura emocional y de madurez emocional. No importa las edades que tengan. Hay una madurez emocional donde yo vengo de una ruptura y tú de repente viniste de otra. Y esas rupturas nos cambió la vida, nos cambiaron las referencias, nos cambiaron las circunstancias y de alguna manera en esta ruptura nos encontramos. Y cuando nos encontramos empezamos a hablar de las rupturas y nos empezamos a ver retratados el uno en el otro. Y empezamos a ver que había como una sincronía en cuanto a cómo vemos las relaciones y en el cómo actuamos ante ellas. Y eso es lo que nos acerca y nos pone juntos. Y da la posibilidad de que yo quiero compartir una vida contigo porque todos queremos compartir una vida con gente que no sea afín, con gente que tenga la misma talla, por decirlo de alguna manera, talla emocional, por la gente que tenga la misma altura emocional. Pero olvídese de las compatibilidades, por Dios. Si a ti te gusta, qué sé yo, el pádel y a mí me gusta el pádel, olvídate. Eso va a ser una manera de encontrarnos en el pádel, pero no una manera de enamorarnos. Para nada. Es una compatibilidad. Bueno, nos gusta el pádel. Ay, nos gusta el chocolate, qué chévere. Ay, qué bueno, te vi en una chocolatería. Claro, que yo también te di qué bueno, qué rico, estamos comiendo chocolate. De ahí no va a pasar. Eso lo impuso, eso lo impuso, lo han impuesto mucho los horóscopos y toda esta cantidad de tonterías que son absolutamente banales. Son banales porque por ahí no va. Eso no es astrología. Eso es horoscopía. Esa es otra cosa muy totalmente distinta. Entonces, tenemos que, por eso esos puntos neutros yo los quería traer hoy porque hay que verlo. Hay que verlo desde una óptica humana y desde una óptica relacional que nos sirva. No hay neutralidad cuando entra algún tipo de afectividad. No existe. No existe. De todas maneras, yo los oigo a ustedes. Vamos a la pausa y ustedes nos preguntan a ver cómo manejamos esto. Continuamos, mis queridos amigos. Bienvenidos a Fraga en Éxito. Los que están sintonizando en este momento estamos hablando hoy de la difícil neutralidad. La dificilísima neutralidad. Por eso a mí me encanta cuando la gente dice, de mi mamá hablo mal yo. Porque en el momento yo puedo hablar mal y decir lo que me hizo, lo que me dejó de hacer o lo que hace, pero yo no te voy a permitir a ti que hables mal de mi mamá. Porque es mi mamá. Ahí vemos clarito los conceptos de neutralidad. Pero como, no, es que yo, de pronto llegas a tu oficina y te están haciendo un chiste de tu mamá. Entonces tú agarras y te pones bravo y dices, momentico, de mi mamá hablo mal yo. De mi mamá me burlo yo. Porque soy su hijo. Porque la padezco. Porque la amo. Pero no tú. Así que vamos a ponernos en nuestro sitio, ¿saben? Sí. Ahí está. Continuamos. Vamos a ver las preguntas. ¿Y puede haber neutralidad con los vicios de la pareja? Esto puede ser interesante. Con los vicios de la pareja neutralidad, ¿no? ¿Cómo va a haber neutralidad si ya tú lo estás calificando de vicios? Si ya tú lo estás calificando de vicios, ya no es neutralidad. Ya tú tienes una posición ante eso. Eso que está haciendo es un vicio. Eso que está ingiriendo es un vicio. Se ha convertido en un vicio. En una adicción. Ya tú sacaste eso de la neutralidad. Ahí no hay posibilidad ninguna de que eso pase por el ámbito de la neutralidad. Ah, que te hagas el loco. Que a lo mejor por ahí viene tu pregunta. Bueno, mi pareja sale con los amigos y tú sabes, consumen, tapas, 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 cosas raras, tal. Ah, bueno, ahí tú estás jugando. Ah, me voy a hacer el ciego porque si yo abro... Fíjense ustedes esto. Esto es importantísimo. Yo voy a jugar a que esto pasa, pero a la vez no pasa, porque el día que yo ratifique que pase, me voy a tener que ir de la relación. Y a mí la relación me gusta. Y yo amo este ser. Ah, vaya terapia. Ahí tienes que ir a terapia. Ahí tú tienes que ir a buscar a otro ser humano, a un tercer ser humano que te dé y que te ayude y que te ilumine el camino. Porque ese camino está oscurísimo. Eso hace ser loco. Eso no es neutralidad. Ok. A ver, a ver, a ver, a ver. Aquí hay una que es continuada por la forma, pero no la encuentro. A ver. Y me saluda entre dientes, me evade, se rompió. Estamos en el mismo sitio de trabajo. Bueno, cuando uno está en el mismo sitio de trabajo es igual. Bueno, tuvo un problema y hay que ver cómo lo manejamos. ¿Verdad? Eso tiene un problema de manejo, 100% de manejo emocional. Ok. No sé. Aquí debe haber una parte de la pregunta que yo no he visto. Mi esposo dijo que no es mi problema lo de su trabajo. Y ahora cuando me comenta algo no digo nada. Está bien. Porque eso precisamente forma parte de las posiciones que vamos tomando. Es decir, el esposo le dijo, mira, con lo de mi trabajo no te metas. Él llega a comentar en la casa como es. No, es natural. Voy a comentar en la casa lo mal que me fue, lo difícil que es. Mi jefe. Porque tengo una productora que no me funciona. Tengo una cantidad de cosas. Es decir, yo puedo ir a comentar eso. Pero cuando alguien me viene a comentar, llámese mi esposa, me va a decir algo de mi trabajo, yo inmediatamente me pongo de malas y le digo, en mi trabajo no te metas porque eso es mi problema y esas son mis decisiones. Eso es complicado. Eso es complicado y hay un problema de comunicación que hay que llevar a discusión y, por supuesto, llevar a negociación. Espérate un momentico. Yo creo que tenemos el derecho de venir a decir lo que opinamos del trabajo. Fíjate tú, esto es una cosa típica. Tú me hablas horrores de José Luis. José Luis, ¿quién es? El vecino. ¿Ok? El vecino de José Luis, tú me hablas horrores del vecino. Entonces tú pretendes, ¿ok? Que yo que te quiero y que yo que tomé una posición basada en ti, porque me estás hablando horrores de ese hombre y horrores de cosas que te hace a ti como vecina. Entonces tú pretendes, de alguna manera, que cuando vayamos a hacer una reunión, vayamos a hacer cualquier cosa, tú invitas a José Luis y yo me lo tengo que calar. Hay una incoherencia allí que te, ah, bueno, pero son cosas que se dicen. No, 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 no. Tenemos que ser un poco más coherente con lo que decimos. Porque, guau, es muy difícil. Yo me acuerdo una vez, y voy a hacer esta inferencia con mi hermana, mi hermana es una neuróloga, vive en los Estados Unidos hace toda la vida. Y yo me acuerdo una vez que mi hermana en su primer matrimonio tenía problemas de violencia, problemas de violencia. Y cuando tenía problemas de violencia, inmediatamente llamaba. Llamaba a los hermanos y llamaba a mi papá y llamaba a todo el mundo y alteraba y generaba un escándalo. Válido, válido. Yo no tengo por qué invalidar eso. Ah, pero entonces ella volvía con el marido y no nos trataba a nosotros. Más que nos trataba, se escondía de nosotros. Porque había vuelto con el marido. Y yo la agarré un día y le dije, mira, esto no es. Por aquí no van los tiros. Esto que tú estás haciendo es una irresponsabilidad contigo. Entonces, yo como familia te podría decir, a mí no me vuelvas a llamar con tus problemas. Pero no te lo voy a decir. Porque eso me parece que es muy duro contigo. Yo me parece que eso no se lo merece nadie. Pero lo que sí te voy a decir es que seas responsable con lo que tú haces y el cómo lo haces. Porque tú armas un escándalo. Y nosotros de madrugada tenemos que ir o tenemos que llamar y tenemos que ver qué hacemos y buscar qué recursos para que tu marido no te siga violentando. Y tú te contentas con él y entonces nos sacas a nosotros del juego. O entonces en las reuniones familiares quieres imponer a un hombre, fíjate tú esto que detalles, quieres imponer entonces a tu marido que es un violento y que yo no lo puedo ver de forma neutral. Porque ese hombre que entra por esa puerta no solo es el marido de mi hermana, sino simplemente es quien la violenta. Eso para mí no puede ser agradable ni puedes esperar que yo sea el mejor amigo de él. Si acaso lo recibo, porque bueno, lo recibiste tú primero, bueno, lo tengo que recibir yo. Pero no me pidas que yo sea su amigo. Todo eso tiene que ver con la neutralidad. Porque entonces quisiéramos, ella, estoy hablando de mi hermana, esto es vida real. Mi hermana en primer matrimonio, estoy hablando de los años 80, principio de los 90. Ey, porque además quisiéramos que luego de todo ese episodio hubiera neutralidad. ¿Cómo va a haber neutralidad si todos estamos heridos? ¿Cómo va a haber neutralidad si el campo de batalla explotó? A ver, yo soy coach ontológico y mi hermana en varias ocasiones me pide que le haga coaching y le digo que no, que si quiere yo la puedo referir con otra coach. Por más que tú quieras no involucrar la familiaridad inconsciente. Sí, señor, estoy de acuerdo contigo absolutamente, querida mía. A ver, Carlos, yo cometí un horror en querer ayudar con mi novio en terapia, yo mismo, y terminamos separados. Claro, mi amor, pero eso es un tiro al piso. Me encanta tu definición de talla emocional, gracias. Una amiga hizo una broma hacia mí, se lo dije y ella fue la que se disgustó. Claro, le pusiste un límite y se aterró. Qué buen tema. Por segunda vez, casada y mi marido tiene celos de mis hijos, y yo siempre le digo que son mis hijos, y yo fui quien los parí, les quiero, pero ya veo que cada día él crece más con ese egoísmo, y no puede ser neutral. Soy transparente, le guste o no. Primero, no me gusta el término transparencia, se los he dicho varias veces, discúlpenme, pero oigo el término transparencia y me da como una cosa, porque la transparencia es como si uno fuera de cristal, y me di cuenta que uno fuera de cristal y se estuviera comiendo una empanada en la calle. Entonces tú ves como la empanada se deshace, eso es transparencia. No, 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 como que seas coherente es suficiente. La segunda cosa, evidentemente, y aquí hay que revisar muchísimo, amiga querida, tu actitud para con tus hijos. Porque fíjate, y esto lo he visto en terapia mil veces. Una cosa es que yo, que vengo de la vida de segundas, terceras nupcias, y me gustas tú, y empezamos a salir, y todo va bien, y tú tienes tres hijos. Que se supone ya son adultos, o van vía la adultez, porque ya son hijos grandes. Tú no tienes que cambiar pañales. Pero sin embargo, todo entre nosotros bien, todo entre nosotros va hacia adelante, pero yo veo que cuando tus hijos están presentes, que cuando estamos compartiendo, hay una cosa tuya, que se vuelve como una mamá gallina, y que se vuelve como una cosa absolutamente dominada por ellos, y donde yo paso a un tercer plano. Y eso no está bien. Y eso es muy común. Y no nos damos cuenta a favor de, es que yo soy mamá, es que así son las mamás. No, así no son las mamás. Así eres tú como mamá. No, yo tengo mi marido, mi pareja, mi amante, mi amor, lo que tú, como lo tú quieras llamar. Ese ser es elegido por mí. Ustedes vinieron de mí. Por lo tanto, ustedes son hombres, mujeres, ya tienen un mundo por delante. Es decir, yo le merezco, ahí es muy fregado el equilibrio, pero es importante. Yo le merezco a este hombre respeto, le merezco a este hombre todo tipo de, bueno, es mi amante, es mi marido. Y mucha gente se olvida de eso. Cuando estoy con mis hijos, soy la gran mamá y me olvido de ti. Cuando estoy sin mis hijos, entonces yo soy la amante o la pareja. Ten cuidado con eso, porque lo he visto mucho. A lo mejor no es tu caso, pero lo he visto mucho. ¿Cómo ser neutral con una hija y su relación sentimental? Buenísima. Esta es la pregunta de la milocha. Muy difícil, amiga, muy difícil. Pero yo te voy a tirar el objetivo, te voy a tirar el juego por otro lado. Tú no vas a respetar la relación que ella tiene. Tú tienes que respetarla a ella como ser adulto. Ese fue el ser que tú elegiste y con ese ser tú vas a aprender y con ese ser tú vas a crecer. Y yo estoy aquí para que cada vez que caigas yo te recoja y te pueda apoyar. Pero yo no me puedo meter en la relación. Si yo no puedo ser el que toma decisiones. Yo no puedo ser quien está, porque no soy. Eso no es mi rol, eso no es lo que me corresponde. Entonces, ahí entramos en una cuestión mucho más equilibrada, mucho más sensata y mucho más amorosa. Te reconozco tu criterio como adulto. Si te equivocas, aquí estoy yo. Pero dale, yo estaré vigilante, pero no invasiva. Eso es una buena actitud. Mis amigos, me voy, me voy, me voy. Discúlpenme un poco, estoy resfriado, pero bueno. Aquí se les quiere mucho, se les quiere bien y se les quiere siempre. Hasta la próxima emisión de, hasta la próxima sonrisa y hasta la próxima emisión que espero que sea en la próxima emisión de Fraga en éxito conmigo y con usted que sea el próximo minuto. Dios me lo bendiga, que tenga un día maravilloso. Hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!